Hola yo soy Karen, me desaparecí, he visto que ha llegado gente nueva, hola, poquita pero ya casi llegamos a los 2000 suscriptores, una disculpa, este video es más que nada para informar lo que va a pasar con este canal, va a cambiar por completo en un 95-98% la verdad ¿por qué? porque el kpop pues sigue siendo parte de mi vida, los kdramas, las películas y todo eso pero bueno, o sea, va a cambiar bastante este canal por las cosas que he pasado o por las que estoy pasando y sí, tengo uno solo en el ojo, nunca me había salido uno entonces no sé qué hacer dejé de subir videos y tenía varias ideas sobre kpop, kdramas, inclusive tengo una lista de posibles videos o sea, ideas, pero comencé a tener, o bueno, llevo ya varios años luchando contra la ansiedad y una enfermedad en específico o dos enfermedades en específico que se llama hemetofobia o padecimientos, hemetofobia y agorofobia lo cual pues la verdad es que, o sea, junto con la ansiedad generalizada me provocaba ataques de ansiedad inclusive filmando y eso pues no es cómodo, también llegó un punto en el que no me interesaba escuchar o ver nada nuevo o sea, me aislé en las cosas que a mí me gustaban, que ya vi entonces no había kdramas nuevos de los cuales hacer video además mientras hacía videos me daba ansiedad era un círculo vicioso y pues YouTube ya me informó de que te vamos a quitar la monetización y yo de todos modos no me has dado nada pero de todo, o sea, puede que dañe un poco al canal básicamente este canal se va a transformar, como tiene mi nombre se va a transformar en como un journal de mi proceso de recuperación sobre la agorofobia específicamente y también la hemetofobia en otro video, en el siguiente voy a explicar qué es más o menos cómo ha sido mi situación y como estoy tomando tratamiento psiquiátrico también va a ser mi experiencia sobre el primer mes tomando un tratamiento psiquiátrico entonces sí, este canal se va a transformar en eso si ustedes llegaron o si tú llegaste por la cuestión del kpop una disculpa, pero este canal va a cambiar entonces yo entendería si no les interesa el nuevo contenido si se quieren desuscribir, pues, o sea, estoy consciente de que eso puede pasar no me lo tomo personal, pero sí, eso va a pasar y también si conocen a alguien que esté tratándose o esté sufriendo de cosas similares a la mía pues igual este canal se convierte como en una clase de inspiración o de acompañamiento porque mi proceso va a ser largo entonces no puedo decir de que ah, sí, en tres meses volvemos a los kpop y los kdramas como siempre pues no, o sea, no puedo prometer eso yo sé que la gente nueva que fue llegando mientras yo estuve inactiva que es poca, pero pues llegó gente llegaron por los videos de kpop entonces, pues, o sea, entiendo que esto sea algo que probablemente no les interese pero, de nuevo, entiendo entonces sí, ya tengo que entrar a trabajar trabajo home office pero sí, tengo que entrar a trabajar ya y eso es todo muchas gracias el kpop y los kdramas no van a salir de mi vida pero muy honestamente ya no son gran parte de mi vida sí, soy muy honesta entonces también como forzarme a ver kdramas forzarme a hablar de kpop pues tampoco se trata de eso porque se iba a notar que no tenía pasión de hablar de eso y como ya mencioné mi realidad es diferente mi realidad está ahorita afectada y aparte ahorita estoy grabando con mi celular por cierto porque mi cámara ya está fallando pero bueno eso es todo bye